La Fiscalía del Tribunal de Ponce, en unión a los agentes del precinto Ponce Este, radicaron cargos por infracción a la Ley de Almas y Sustancias Controladas contra David García Santos, de 46 años y vecino de Ponce. Dicha radicación fue por hechos ocurridos en predios del estacionamiento de un restaurante de comida rápida Burger King, donde agentes adscritos al precinto Ponce Este se personaron al lugar, esto luego de haber recibido una llamada al precinto. Posteriormente, al llegar los agentes al lugar, intervinieron con García Santos, a quien le fue ocupada una pistola calibre 9 milímetros, cargada con 8 municiones y también se le ocupó sustancias controladas. Además, se ocupó para investigación el vehículo marca Toyota del año 2018. Este caso se consultó con el fiscal Alberto Flores y fue presentado ante el juez Carlos Quiñones, quien determinó causa contra el imputado en ambos delitos e impuso una fianza de 10 mil dólares por la Ley de Almas y de mil dólares por la Ley de Sustancias Controladas. La fianza fue prestada mediante un fiador privado. Y agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscritos al distrito de Juana Díaz en unión a la Fiscalía del Tribunal de Ponce, radicaron cargos por violación a los artículos 127A, maltrato a personas de edad avanzada, y 404A, posesión bajo la Ley 4 de Sustancias Controladas. Esto contra Ángel Luis Meletiche Rivera de 29 años. Según se informó, Meletiche Rivera, utilizando las manos, agredió en el área del rostro a un hombre de 75 años y le ocasionó lesiones, esto en hechos ocurridos frente al parque Israel Mangual, barrio Singapur de Juana Díaz. Al momento, se desconoce la condición de salud del perjudicado. El arresto y radicación de cargos estuvo a cargo de los agentes del distrito de Juana Díaz, quienes a su vez consultaron el caso con la Fiscal Fabiola Rivera del Tribunal de Ponce. Y el caso fue presentado ante la juez, Carla Rodríguez Heredia, quien luego de evaluar las pruebas presentadas, determinó causa por los dos cargos e impuso una fianza de 10 mil dólares, la cual el acusado no pudo prestar, siendo ingresado en el complejo correccional Sargento Pedro Rodríguez en Ponce.